Hoy vamos a hablar sobre las caravanas de migrantes. Seguramente se les viene a la cabeza esos videos y esas fotografías de un mar de gente que se está moviendo y atravesando el continente a pie para intentar entrar a los Estados Unidos de América. Las caravanas de migrantes son algo relativamente nuevo en la región. Empezaron a volverse visibles en octubre de 2018, pero lo primero que tenemos que decir es que no fueron estas las primeras caravanas. La historia de la migración de Latinoamérica y de gente de fuera de la región que entra al continente para intentar llegar a los Estados Unidos se ha venido construyendo de muchas maneras y ha habido muchas otras caravanas. Solo por poner un ejemplo, las caravanas de las madres de los migrantes desaparecidos que en muchos momentos han llevado a cabo una marcha atravesando el continente buscando en las distintas regiones a sus hijos e hijas que han desaparecido en el camino. Primero nos embarga la incertidumbre de que si están vivos o están muertos conociendo ya de primera mano todos los peligros a los que enfrentan nuestros hijos cuando toman la decisión de emigrar. Tenemos que señalar que la migración no es un tema nuevo para América Latina. No migramos exclusivamente hacia los Estados Unidos. Sin embargo, la cantidad de personas que migran hacia los Estados Unidos sigue siendo muy importante. Ya en los años 90, nos cuenta Jorge Ramos, que nos cuenta Carlos Fuentes, se estaba hablando de una crisis y de un desbordamiento de migrantes tratando de entrar a los Estados Unidos. Lo segundo que nosotros tenemos que decir es que la migración a partir de esas crisis de los años 90 del siglo pasado se ha vuelto cada vez más complicada para los migrantes porque los Estados Unidos y los distintos países presionados sobre todo por el gobierno de Estados Unidos como México, como Guatemala, como El Salvador han ido imponiendo cada vez medidas más restrictivas. Han cerrado sus fronteras y han empujado los caminos de la migración básicamente a dejarlos junto con las rutas que el crimen organizado ha utilizado desde hace mucho tiempo. Entonces, cuando los migrantes empiezan a usar las mismas rutas que el crimen organizado, la migración, la movilidad, la caravana, se vuelve un camino cada vez más peligroso y un camino que debe enfrentarse con situaciones muy complicadas y muy peligrosas. A los controles policiales y militares se suman las inclemencias del tiempo y el peligro de caer en manos de bandas de delincuentes. Lo tercero que yo quisiera señalar y que me parece clave es que la caravana de los migrantes que en octubre de 2018 visibiliza hasta 8.000 migrantes juntos cruzando en realidad cambia sobre todo dos cosas. Lo primero es, cambia la visibilidad. Los migrantes habían venido atravesando el continente desde hace mucho a pie, en lancha, por avión, desde muchas maneras intentando llegar hacia países que les ofrecieran mejores condiciones de vida pero lo hacían de una manera invisible tratando de pasar desapercibidos. La particularidad de las caravanas es que este éxodo se vuelve un éxodo visible un éxodo que puede ser documentado que puede ser reporteado que puede ser seguido por muchos otros actores sociales que empezaron también a caminar junto a los migrantes tratando de resguardar un poco la dignidad y la vida de estas personas. Nos pusimos de acuerdo para poderles apoyar con agua algunos tipos de apoyos que se les ha dado precisamente porque traen niños pequeños traen a señoras y a grandes mujeres que traen su familia. Y lo segundo que cambió fue el tema del número. Si nosotros pensamos diariamente por ejemplo en la frontera de El Salvador no hay cálculos muy fidedignos pero parecería que pueden estar cruzando hasta 200 personas al día eso quiere decir que en 5 días nosotros tenemos mil personas cruzando lo que pasa con las caravanas entonces es que la cantidad de personas que va a pasar a un tiempo va a ser muchísimo mayor y parecería que la esperanza es que en la medida en que pasan todos juntos el asunto se volverá más fácil. Si bien hubo varias caravanas y todas fueron de alguna manera consideradas como no exitosas es decir, la mayoría de la gente fue obligada, fue forzada a volver es muy posible que las caravanas continúen como una nueva estrategia de intentar cruzar porque si van 8 mil personas y 6 mil no logran pasar siempre existe la esperanza que hay 2 mil personas que sí consiguieron pasar y están construyendo ahora un futuro distinto un futuro mejor. Es completamente diferente nunca nos imaginamos nosotros que era así de duro. Las caravanas como imagen de amenaza migrante fueron muy utilizadas por el presidente Donald Trump y seguramente serán utilizadas por muchos otros políticos de la misma manera pero también seguramente van a continuar como un proyecto de esperanza en un continente que se encuentra muy desesperanzado.